Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos chicos de nuevo a SWORD TART ONLINE ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Yo, bien la verdad, de nuevo despeinado, no sé qué pasa, me da palo, yo que sé, amigo, tampoco está mal, ¿no? Bueno, sí, está mal, para qué me voy a cañar Antes de ver los capítulos, muy importante esto, eh, atentos El día 8 o día 9, aún no lo sé, veremos la película de SWORD TART ONLINE en Twitch, aún no sé el día Ya os lo confirmaré, pero para que hagáis ahí un hueco en vuestra agenda, por si acaso El sábado día 8 o domingo día 9, ya os lo diré, pero atentos Una vez comentado esto, hoy veremos los capítulos 21 y 22, estamos ya a nada de terminar SWORD TART ONLINE 2 Lo cual estoy triste, pero feliz porque luego viene ese tal actualización, o no sé qué, ya que en teoría es la hostia Así que estoy feliz, pero triste, ahí, ahí Y chavales, como siempre, estaré en directo en Twitch dentro de 2 horas, seguiremos viendo SLIME Así que, amigo, eh, vente, que lo pasarás bien Y, eh, vamos a ver los capítulos de Sawa Bueno, chicos, como todos, imagino que ya sabréis en el vídeo anterior, el cual tenéis como siempre por aquí arriba Eh, vimos, eh, esto, básicamente, ¿no? Como quieren entrar a por el jefe, pero Kirito llegó para cubrirles la retaguardia Kirito God ha vuelto, amigos, aquí lo tenemos Está reservado Perfectísimo Y aquí terminó el capítulo Todo esto ya es nuevo, nunca lo he intentado Alerta de spoiler, sí que puede Ja, alerta de spoiler, sí que puede, eh Ah, tranquila, que encima ahora, en teoría, tiene la... la Excalibur, con lo cual le va a sudar un poco los cojones Qué guapos, es que me caso, joder Venga, así, tirarle mierdas, que le da mucha gracia No, ¿qué haré con ello? ¿Lo habrá esquivado? Tengo miedo Aquí tenemos el opening, chaval Mothers Rosario Ahora, chavales, he hecho de menudo a Shinone Que temazo, joder, es que no me canso, eh Chonjarune, anoni wo, koe te, ki mi ate, nani, 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 no se kai wa Nada, canto espectacular, jaja, no, eso no se quiere nadie Chonjarune, sakarede Amigos, se viene, eh Nos acercamos al final de Shao 2 El monumento de los espadachines Ojo, empezamos ya con el host del dios Kirito Ya, que se lo va a follar Bueno, 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 Kirito Tranquilo, que lo matase, tranquilo Jaja, tranquilo Madre mía A ver, tampoco es nada nuevo que no pueda con este hombre, eh Es Kirito Got Sí, sí, sí ¿Qué crees dios? Hostia No podéis ni tocarle, chavales ¿Eso es verdad? Después de jugar en el Gungal Online Esto es una puta mierda En tres minutos Oh, wow, 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 wow Encima la expone hasta el tiempo Ahí tenemos la Excalibur, chavales Jaja, estáis jodidísimos Pero que, es que no se han dado cuenta o que Ojo que viene el loco de Klein Ojo que viene el loco de Klein Por detrás también El sandwich Jaja, me perdí Klein Got, también Jaja, la puta Yui Let's go Ah, vale Digo, hombre, a ver si no... Por favor, eh Ay, la moj Nah, y estos, tío Son muchos, pero son unos pringados, tío Let's go ¡Os vais a cagar! Toma Es que, tío, son malísimos, tío Son cojísimos, tío Son iguales que yo jugando al... Al Gran Cross Igual, malísimos Nah, Yuki es Jesucristo O sea, Yuki está al nivel de Asuna, tío Incluso más Encima es que ella va feliz Va tranquila Pim, pam, pim, pam Como el que está bailando, ¿sabes? Igual Es que es más mona, joder Toma, 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 toma Nah, estaban pillando todos, pero... Todos, eh Ojo, se curan Jaja ¿Quién les cura? Claro, hay que reventarlos atrás, lógicamente Porque si les van curando, de poco sirve eso Gracias, Asuna Oh... Este host ¡Venga! ¡Saca la espada! ¿Qué es lo tuyo? Guau, guau Es que es rapidísima, tío Es rapidísima Es que es rapidísima Es un puto rayo, tío Es un puto rayo Es la única digna de Kirito esta mujer, tío Shiron se acerca, eh Pero ya está Al carré Pues hala, ya estaría, ¿no? Con esto y un bizcocho Ahora, a hacer nuestro jefe Esperemos que lo consigan Esta vez Ahora que en teoría saben más Acercar sus patrones de ataque y tal Será más fácil Debería ser más fácil Así que veamos cómo lo hacen Es que míralo, tío Y lo hace así, tú Es que es Dios, tío Es que da igual en qué anime estés Sao 1, Sao 2 En Halo En Aincra Da igual Es Dios, tío Y en la actualización También será Dios Y en el Underworld War También Y en la película No sé cuál viene ahora, tío La Original Escape Es igual, es Kirito, joder O Satsuki Para ti A ver, ahora Eso luego Ahora reventar al jefe Luego de seguirse hablamos Efectivamente Son así de cerdos Bah, lo conseguirán, tío Lo sabes tú Lo sé yo Lo saben ellas Lo conseguirán No Asuna rarita No me gusta Asuna espada, por favor No, tío, no Lo siento Amigos, se viene esta mierda, eh The last battle No, este host Dios que es un cristo, eh Esa es Dale caña Continuará ¿Te imaginas que me viajan aquí? Qué bicho más feo, por cierto, eh Ahí está Este sí que es el host De Asuna Oh, oh, oh Es que son muy buenos, tío Son pocos, pero Son todos Es como el grupo de Kirito, además, tío Son muy buenos todos, tío Bueno Mitra de vida a todos, eh Ahora, curaos Otra vez Hiperpoción en el pecho Ya estaría Ojo Ya falta poco Están reventados Que hacerse un jefe y yo solos Es muy chungo, eh Ojo ¿De qué se ha dado cuenta? Esa es Coge la espada Que harás más tú con la espada Que con otra cosa ¿Qué cojones está haciendo? ¿Es un punto débil o qué? ¡Ya! ¡Un toma! Se protege de Su gema O su joya Es igual Sí, porque Ahí está Le ha dado las pociones Si le dan unos cuantos golpes Todos ahí Lo ganan, eh Pero la cuestión es que está un poco alto Para llegar, la verdad Pero Asuna, sí El peldaño Con el escudo, claro ¿Lo ha pillado solo con decirle eso? Venga, va Que se lo clave, eh Oh, hermana La he llamado hermana Oh, 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 oh Se viene, se viene, se viene Ahí está ¡Clávasela! Toma, toma, toma Aún no Eso tiene que doler Ahí está Va, dime que ya está Dime que ya está Y me voy feliz a casa Dime que ya está, por favor Sí, ya está Let's go, chavales Se lo han petao Lo han conseguido, tío Qué grandes Easy win Bueno, no ha sido fácil, la verdad Pero lo han conseguido, joder Let's go, amigos Let's go, chavales Ha costado Pero al final lo han conseguido, eh Qué grandes, tío Están todos reventados, eh Normal, joder Normal Son ellos Ya van tarde Efectivamente A dormir, cracks Que se lo han petao Que os follen, cerdos Ad mimir, crack Va por culo Por río de listo No ha terminado ¿Qué falta? Ah, vale Digo, ya verás No, quiero hacerme tres jefes más ¿Te imaginas? Oh, wow Ojalá, eh ¿Y ahora qué le pasa? Está sad esta mujer siempre, tío Pero nosotros ¿Vosotros qué? Uy, no me gusta nada Como huele esto, eh ¿Por qué no quieren ir a su casa? ¿O por qué no pueden? Mejor dicho Porque esto no es querer, es no poder ¿Ves? Esto a mí ya me ha rayado Estaba feliz Estaba contento Y ahora me ha rayado esta mierda Pues qué bien, la verdad Muy bien Ah, al final sé que vine Kirito fuera de casa ¿Qué ha sido Kirito o qué puto jefe? Seguro que ha sido él Y, y Ay, no me lo puedo creer Qué grande es, tío A beber A beber A beber Un juego y uno de insectos, tío Yo no quiero jugar a eso, la verdad Una oruga gigante La mejor casa de Sao, amigos La mejor casa de Sao Nah, eso le importa la mierda ahora mismo ¿Qué, qué, qué, qué? Eso no le importa la mierda Asuna O sea Le suena tres huevos, eso Una petición Concluido este contrato Pero quiero seguir conversa Hombre Espero Espero Uuuuh Algo pasa que no Algo pasa que no nos cuentan Pero algo pasa Se separaron hoy Ah, pues mira A lo mejor sí que era eso Algo más pasa, tío No sé el que es Pero hay algo Que no nos cuentan, eh Segunda vez que no lo dice el tío Está a punto de decirlo Pero PUM Vas a ver que no Vas a ver que será, tío Oh, sí Hay que ir a ver eso, tío Hay que ir a verlo, eh Hombre del tirón Foto y marcarla Por todos lados, eh Ay, yo creo que le pasa algo No sé qué cojones le pasa Pero la mato, eh Ahí está Está el adquirido por ahí también seguro Porque se petó un par de jefes en el suelo Bueno, uno realmente Mira, ahí están Los últimos Asuna sin rango Piso 27 El que sale en el opening Ahí está, chavales Pues sí que era importante para ellos esto En verdad, eh Sí que era importante Sonríe, va Por tu padre Por favor Oye, un poco más en plana Así de equipo Joder, ¿no? Ole Pues lo han conseguido Ha costado Pero Lo tenemos ¿Por qué llora ahora? Algo le pasa, tío Hay algo que no sabemos, tío Y me estoy cabrando ya Me estoy cabrando ya Se va Algo me falla aquí, eh No sé qué cojones No sé qué le pasa Pero esto me ha rayado ¿Se ha puesto a llorar? ¿Por qué? No entiendo ¡Ay! ¿Se acaba aquí o qué? ¡Ay! ¡No la mierda, hombre! ¡Hijos de puta! Ha sido un buen capítulo Por fin han conseguido Reventar al boss Del piso En este caso El piso 27 Y joder Bien, bien, ¿no? Pero ¿Qué cojones le pasa? Yuki, tío O sea, está rara, tío Y la de pelo azul también O sea, me cago en la puta, eh Hay algo ahí que no nos cuentan Y me estoy empezando a rayar, eh ¿Por qué se pone a llorar Así de bestia? Porque no ha sido en plan Una Ha sido unas cuantas lágrimas Cuando le ha dicho Que le ha llamado hermana Puede que no se dé cuenta De que la está llamando hermana De que la está llamando hermana Y que es hermana real No sé No tengo ni idea Pero algo chungo ocurre Y quiero saber lo que es Así que Vamos a ver el siguiente Vamos a ver el siguiente episodio A ver si descubrimos ¿Qué coño le pasa a Yuki? Porque me cago en todo ya, eh A ver si descubrimos ¿Qué pasa, tío? Porque esto ya me está empezando A rayar muy fuerte, eh Me rayé Contéstame, por favor Ojo, ¿la ha bloqueado? ¿Bloqueada? Es que ¿Qué cojones le pasa, tío? Es que no lo sé, eh O sea, no tengo ningún tipo de hipótesis, eh A ver, cuéntanos, amiga Que tú lo sabes Tú lo sabes Cuéntanoslo No quiero volver a verte Por tu bien ¿Cómo que por tu bien? A ver, déjate de mierdas De rodeos Te cuento ya, joder Tú sé Te pido que nos olvides Pido esto demasiado, hija Hay algo detrás, tío Hay algo que no... ¿Otra que va a hacer la huida? Oye, tío, es que ¡Qué ratas, tío! Pero de cero en la cara Lo que sea, joder Mejor que dejarla así, tío Madre mía, chaval No entiendo nada, eh No lo entiendo No lo entiendo ¡Qué malo hecho! O sea, no he rimado una puta mierda O sea, amigos, olviden eso Por favor A saber qué les pasa, tío Es que no tengo ningún tipo de hipótesis, tío Porque irse de la ciudad tampoco Porque eso no implica nada El estar lejos con... Claro, no tengo ni puta idea El final del viaje Bueno, mira Con suerte lo sabré hoy ya Con suerte lo sabré hoy Ya está la madre Ya verás, tomando los cojones Ahí está Padre, tú parecías normal Madre mierda de padres, tío Qué puta mierda Qué asco, tío Qué asco Ese mensaje que enviaste Ojo Kirito Yuki Kazeuto Kirigaya Ojo, hasta desde aquí Qué tocho, en verdad, esto, eh Nada, Kirito se va a quitar que está mal Cien por cien Se nota Para nada Normal, tío O sea, no se puede acabar una relación así En plan ¡Eh! Me desconecto Cuando se va llorando, ¿sabes? Ojo Tiene su dirección Kirito Hax Pruebas con Mate Cube ¿Qué cojones es eso? ¿Pruebas con qué? ¿Y cómo sabe? ¿Qué cojones? Asuna-san ¿Cómo que la conoce? A lo mejor O sea, que sí que está aquí No, seguro Bueno, tío Me estoy rayando muy bestia, eh ¿Qué cojones pasa aquí, tío? Que me lo cuenten ya, por Dios, eh No quieren irme a dormir hoy Sin saber qué pasa aquí, eh Por favor Yohashi Espero que sea buena gente Yuki Kono Se llama Yuki Kono Pues Ha colado Tiene un novio hacker Es lo que hay Si está en un hospital No es buena señal No hace más que hablar de ti ¿Pero qué cojones le pasa, tío? Es que me cago en la puta, eh ¿Por qué estar en un hospital? Su situación Que es ciega o quiera este mundo O algo así Sí Estaría muy de puta madre Es un proyecto Por el gobierno Mala señal Empezamos muy mal, eh Sistema médico de inmersión total Inmersiones sensaciones Como anestesia En el Ever Gear Emite pulsos electromagnéticos más potentes Si lo que dice es cierto Sí, es verdad Pero No debe ser tan fácil Ahora te digo la parte mala, por favor Pero No hace nada para curar la enfermedad Como esté enferma Es que Atención terminal Se está muriendo, ¿no? Se está muriendo Se está muriendo Pues qué bien, oye Se me ha vuelto Pero de punta Se está muriendo Pues qué de puta madre Qué de puta madre Se está muriendo fijo, tío Yo lo quiero Yo puedo pasarlo esto No quiero escucharlo yo 2011 Hostia, qué mala suerte eso, eh Infectada, ¿no? Pues qué de puta madre No quiero verla yo, eh Buah Está más débil de lo que yo pensaba, eh No me jodas Pero si llegas tarde Pues te puede ganar matar Joder, qué mala suerte, loco Joder, colega Normal Me está dando ganas De pegarme un tío en los cojones, eh Nunca dejó de sonreír Ah Lo está viendo Y fue ella Sería una niña en verdad, tío Joder, loco Me está dando ganas de llegar muy fuerte, tío O sea que ha estado años y años y años, eh Por eso dijo que Por eso lo dijo al principio de De la saga, ¿os acordáis? 24-7, tío Tres años Un año más que ellos, tío ¿Y quién te ha dado cuenta de eso? Putada, tío Porque se acerca el día Que No quiero verla morir, eh No quiero verla morir, eh No quiero verla morir, eh Tiene una hermana Su gemela Lo sabía La que se ve en el opening Se parecía a ti Hace uno Nada Es que me estoy viendo lo que va a pasar ya Y no lo aguantaré Ya aviso, eh Ya aviso No estoy listo, eh Puede que Asuna esté lista Pero yo no Yo no estoy listo para esto, eh Yo no estoy puto listo para esto, ya aviso Yo no estoy listo para esto, tío No estoy puto listo Como si despide a la mato, eh Como No, tío No voy a aguantar yo esto, eh Me ha quedado en mi puta madre, eh Hueles como el sol La primera líder ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda de vida, tío? Tres meses de vida Como mucho Me quiero suicidar ahora mismo, eh, tío Me quiero suicidar muy fuerte ¿Cómo tengo la vida, hija? Si, 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 eso No me lloréis Que no aguanto yo, eh A vuestra puta madre, joder La madre que la parió, tío Podría ser Y se acabó Me cago en la madre que Me cago en la madre Que parió Asao De verdad, eh Que me cago en la puta Capítulo Muy sac Así no se puede Escribir otra manera, tío Se está muriendo Le quedan menos De tres putos meses, tío Y en el siguiente vídeo Va a morir Y yo no aguantaré Ya aviso Además de pensarlo ya Mira en los ojos No aguantaré, eh O sea, acabas por el culo Oh, Dios No miro más Asao, eh Y no sea la mierda Que cago en la hostia No me esperaba Que se estuviese muriendo La verdad Me esperaba Algo así Pero que se estuviese Muriendo tal cual No, tío No lo sé Es que Tengo una semana Para prepararme Eh Y que sea lo que Dios quiera, tío O sea Bueno, chicos Aquí dejo este vídeo No olvidéis dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígueme en Instagram Twitter, Facebook Tik Tok En Patreon Que estará este capítulo Estos capítulos Sin ningún tipo de corte Ni censura Y en Twitch Que estará en directo Dentro de dos horas Seguiremos viendo Slime Así que amigo Vente que lo gozarás Y nos veremos En un rato, amigos Mejor me voy ya Me voy Yo quiero que no te mueras